Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, al fin, ahí está, ahora sí, ahora sí, al fin. Vamos Pablo, estamos acá con Pablito, tuvo un pique fuerte. La gente ahí viene, no se crie sin su carpa. Bueno gente de acá Miguel se fue hasta el baño y justo pico acá, miren lo que es, casi se va la caña al agua. Hola amigos, acá estamos en Parque de los Niños, vinimos con unos grosos acá, con Rubén y con Mariano que tiene que estar por ahí atrás. Estamos bajando las cosas, así, vamos a la costa, agarramos un lugarcito, hoy se ve que hay mucha gente, el día está hermoso, ayer estuvo igual. Esperemos, si está como ayer, va a estar espectacular hoy. Ahora vamos a encarar para aquí al lado, vamos con un lugar y armamos las cañas. Acá lo mostré ya en otros videos, ahí tienen los juegos, para que están los baños, para el que no conozca, está muy lindo el lugar. Así que bueno, vamos a ir para allá. Vamos a tener que encontrar un lugarcito ahí, ya se ve que se llenó. Hoy domingo, el día así hermoso, la verdad, vinieron todos tempranito. Ahí vamos con Mariano, ¿encontraremos un lugarcito? Esperemos. Bueno amigos, acá armé la primera con salamín, aunque parezca raro, vi que estuvieron sacando bogas en campana, así que vamos a probar si se arrimaron. Y la otra sí la voy a armar con masa, ahora la voy a armar a esa. Pero primero vamos a tirar esta. Bueno gente, ahí están las dos cañitas ya. Esta está con masa. Esa está con salamín, vamos a ver qué pasa, si tiene pique, no tiene pique, si no lo vamos a cambiar. Miren qué lindo que está. Allá se ven los patos, no están tan lejos. Así que esperemos que arrime el pescado después. Bueno, ya son pescados, porque ya lo doy por hecho. De que vuelven. Claro, de que ya lo vamos a sacar, así que se tienen que arrimarlo más. Vamos a ver qué pasa, acá Rubén está armando las cañitas. ¿Con qué le va a tirar, Rubén? No, voy a tirar con variada ahora. Ah, para variada. Sí, un poco de lombriz y un poco de blanca. A ver qué onda. Vamos a ver cómo va el día. Bueno, ahí algo viene, ¿eh? Algo viene, ¿eh? Bueno, me parece que la primera de ciento y pico de caña que hay. La primera que está picando. Esa que está con lombriz, Mariano. Esa está con lombriz, vamos a ver. No sé dónde estoy, pero... Por atrás de esta. A ver, ahí está. Lindo, ¿eh? Mirá, lindo, lindo. Ahí está. Y tiró lindo. Y tenés que poner un poquito más de lombriz. ¿Con lombriz? Así que, bueno, ahora vamos a tirar con lombriz. Yo estaba probando con salami. Bueno, muy lindo. Acá estamos con unos amigos que conocimos hoy. ¿Nombre? Víctor. Víctor. Mauro. Mauro, bueno, un gusto. Ahí sí sé que vieron unos videos en el canal. Así que, bueno, estamos hablando un rato, justo estábamos con el pico. Y acá está Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que también lo conocemos de persona hoy, del grupo. Salate, campana. Exacto. Que le mandamos un saludo a Bambino y a todos ahí. A todos ahí. A Bambino Pex. A todo el grupo. Así que, bueno, vamos a ver si cambiamos por lombriz. El salamín lo voy a sacar. Vamos a tirar con lombriz. Vamos a ver qué sale. Bueno, amigos, ahí cambié. Le puse lombriz a la que tenía salamín. Y acá voy a tirar esta, sin plomada. Sin plomo lo voy a tirar así, porque lo quiero tirar cerca. El tema es que acá cerca está lleno de piedra. Es muy probable que enganche, pero bueno, vamos a probar. Porque tirando lejos todavía no tuve el pico, así que voy a tirar acá nomás. Y vamos a ver. Cuando digo, si corto esta línea, armaré de otra manera. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, al fin, ahí está. Ahora sí, ahora sí, al fin. Vamos, Pablo. Estamos acá con Pablito. Tuve un pique fuerte. Vamos a ver. Saque el acero. Vamos, mira, mira, tira. Sí, la está llevando, eh. Por abajo, por abajo. Vamos, vamos por el otro. Tienes que llevarlo para acá, Pablo. No puede estar por abajo, ahí está. Vamos, Pablo. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí está. Seguí pasando, seguí pasando. Con todas. Corrió para allá, eh. Ahora que sale. Lo filmás vos, porque va a tener medio mundo. Ahí está. Ahí, bueno, podré filmar, Miguel. Está filmando, está grabando. Como hay vos filmás con eso, se usa medio mundo. El acorde, no toca el botón, porque vos no toco nada. Bueno, dale, Pablo. Vamos, Pablito, a ver. Ahora que sale. A ver si la podemos focar acá abajo, mira, a ver si se ve. ¿Ya la tenés cerca? ¿La tenés cerca? No, ya, ya está. A ver si se ve ahí, en el cierre. Sí, sí. Acá abajo tiene que estar. Ahí está, ahí está. Está abajo. Ahí está, eh. Uh, está ahí abajo, eh. Está ahí, sí. Lo puedo agarrar, eh. Acá, acá, veníte para acá, Pablito. Tengo un carpín, eh. Sí, carpín. Lo tiró lindo, eh. Sí, tiró. Poblito Ahí esta la carpita de Pablo Bueno la busco hasta que se dio Ahí esta Bueno gente de acá Miguel se fue hasta el baño y justo pico acá Miren lo que Casi se va la caña al agua Vamos a sacar Sacalo, sacalo porque esta yendo mal Vamos a sacarla Que lastima que justo Se fue porque es de el No se puede ir al baño Es de el viste No se puede ir al baño No se puede ir al baño No se puede ir al baño Tres y los tacantes Pero mira donde se fue ella Si el tema es que no ajusta la estrella Atras, atrás, atrás tiene Ah porque tiene ese bait runner El bait runner Ahí esta Si si pará que le quiero medir la estrella Que no se me Porque no es mío el río No ajustalo mucho Atras , atrás Paulito Y empezó a caminar ahora Y empezó a caminar ahora Y ahora está donde se fue Debe ser flor de carpón. Está linda la canita, mirá como la flexibilidad venía, eh. Está re lejos. Lindo equipito. Y yo le dije en broma, digo, vas a ir al baño, va a piscar y te la voy a sacar, eh. Quiero decir otra carpa. Quiero otra carpa, estaba con masa, eh. Que venga, no, no. Llevó un montón. Si. Mira, asoma, no, no viene. No, no, no. Se le está haciendo por allá. Si. Está por acá. Pasó tres cañas y ahí, ahí, más o menos por ahí está. Si, lo pasa que sigue caminando. Pasó para abajo. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve, pará, no la vi. Ahí se ve, mirá. Como la que salió recién, más o menos el mismo tamaño. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí va. Otra más. Otra más. Ahí va, acá. Qué hay que ir. Qué hay, qué hay. Qué hay. Que son chiquitas o son largos? No, son las mismas, es la misma que nos da. Qué parecidas. Qué parecidas. Qué parecidas. Cualcapañez. Qué buena. Cualcaza, la misma. Sí. Ya esta, igual ya la trajimos, vamos a sacarla Se la quise aguantar, que conte que se la quise aguantar lo mas que pude en el agua Pero bueno, ya la tenemos aca, vamos a sacarla ¿La vamos a sacarla? Si, ya esta ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Qué pescan? Con masa Cuidado, cuidado por ahí No, 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 no Otra caipita Muy linda esa mata Que amistad Es la cochila A ver no es la misma Claro No, no No es la misma Bueno, ahí esta gente La primera ya la tengo en la foto La segunda carpita Mira que linda Esta si es más gorda Esta presa No, no No, no, no Sacate nomas Te la quise aguantar pero Te iba a enredar todo para allá Te dije Te dije No te vayas Te dije Te dije No te vayas Miguel Te dije Miguel Tenia que ir a propósito, sino no tiene gracia esto Te perdiste tu pesca La tuve que sacar Porque se estaba cruzando todas aquellas cañas Está bien, está bien La aguantamos en el agua un rato Está bien, está bien Estaba perfecto Linda acción tiene la cañita A ver se enganchó toda Finita y toda Pero Si Si se la aguanta Si se la aguanta Gracias Linda acción la cañita Gracias chicos Bueno Una lástima que justo no la pudiste sacar vos Pero bueno No importa, no importa La sacamos ustedes Pero bueno ¿Cuánto? Wow, que re grande saco Estas son 5 kilos y medio 5 kilos y medio Un kilo más que la otra Bueno, muy bien Ahí está Muy bien, vale Ahí te la dejo Que grande Miguel Bueno Bueno Ahora si Vamos a comer unas empanaditas ahí Que mandó la doña Una gaseosa que trajo Miguel Así que bueno Miguel Estamos en broma yo te dije Como dijiste me voy Te vas va a picar Me voy a comprar Y que pasó Pablo sacó la carpa Y picó Se la quisimos aguantar Lo más que pudimos Pero ya se estaba cruzando mucho Para aquel lado Iba a cruzar todas las cañas Pues no le entendíamos el reel Ahora después nos explicó Miguel Cómo era el reel ¿Qué te tiene? ¿Cómo es? ¿Para atrás? Va y atrás Esta la trabita acá abajo Esa trabita Esa trabita Esa trabita estaba abierta Y yo la ajustaba a la estrella La ajustaba a la estrella Pero no me ajustaba Cada vez se me iba cruzando Más para allá con las otras cañas Así que Después empecé a recoger Y bueno ya la traje Pero era que estaba liberada La trabita esa Así que bueno Ya todos los días Se aprende algo nuevo Ahora vamos Vamos a comer algo Y seguimos Y le mostramos No olviden suscribirse Así nos dan una mano Bueno amigos Hasta ahora No tuvimos más pique Vamos a ver si Es temprano todavía Así que bueno Vamos a hacer el aguante A ver si podemos sacar algo más Lo que sí Lo que sí está bastante sucio El agua Ahí sí Ahí se ve Está bastante sucio Cuando saco la caña Que tengo Con los dos anzuelitos de peje Que estoy tirando de fondo Esta caña azul Bueno cuando saco esa Viene con bastante basura La carnada Así que se ve Que está bastante revuelto El fondo Pero vamos a seguir insistiéndole A ver si podemos sacar algo más El día está hermoso Así que apuro no tenemos Vamos a seguir Bueno gente Mira aquí nos encontramos Pablito Que anda paseando Hoy no viniste a pescar Viniste a pasear Salí con la cata Acá cata Negros flores Bueno Pablito El pesquero del Paraná El pesquero del Paraná Bueno Pablito Acá lo encontramos Lindo día Pablito Muy lindo día ¿Qué era que te iba a decir? Mirándote lo vinimos a encontrar Pablo Viste acá en el parque de los niños El parque de los niños Paseando Y con la Con la chiquita Verá acá Que vamos a salir en pesca En cualquier momento Y bueno Pablo Si 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 Estamos lindos ahí Bueno Y acá estamos Pablo Me siento incómodo Siempre ando firmando yo Que estoy aquí Pero Me siento Bueno Ahora no estoy pescando como digo Porque la emoción es la pesca Como todos me dicen Y bueno Que era que te iba a decir Pablo Te agradezco Y te esperamos El compañero también Lo esperamos todo también Y acá Acá el muchacho acá también eh Escuchate Acá también Acá Lo tengo que encontrar eh La palabra Ahí sí Bueno Queda ahí Pablo Mirá que viene La temporada de la boga Ahí el pesquero El negro flores Y son pana Y lleva a tu amigo El pesquero negro flores Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Bueno gente Ahí está Ahí está Mirá Acá justo llegó el negro Trajo la suerte Trajo el pique A ver O está comiendo O se enganchó No Te comió Ya está Está enganchada Está comiendo Está comiendo parece eh Ahí lo vamos a dar cuenta A ver ¿Vos sabés que se está moviendo? Está comiendo Unos piques hizo ahí Pero todavía no Está moviendo para la derecha Si Estaba mirando Se está moviendo Está enganchada entonces Está moviendo para la derecha Yo la veo Que se está moviendo Yo la veo Que se está moviendo Vamos a esperar Vamos a esperar Capaz que está comiendo A ver si se termina De enganchar de una vez O capaz que ya está enganchada Y bueno Vamos a esperar Que haga sacudir un poquito más la caña A ver si está o no está Pero bueno Un lindo toquecito dio Hay que ver si quedó enganchada No creo No creo No creo Porque si no ya hubiese tirado más O hubiese aflojado Vamos a ver Está dando la vuelta Paulín Yo la vuelta la vuelvo y la come Jejeje Está probando A ver si Si le gusta Vamos a ver Pero bueno Ahí los piquesitos estuvieron Cualquier cosa Les muestro Así que se enganchó Ahora la vamos a sacar Bueno gente Ahí viene eh No se griegue sin su carpa No se griegue sin su carpa Viene? Todavía esta A ver El medio mundo que necesita Ahi lo traemos Ahi esta Un sabalo Justo que decíamos que ya nos estaban picando los sabalitos Este si se puede plantar Firmenlo por las dudas Ahi esta Lindo sabalito El medio mundo osea Ahi estamos Si el malo Bueno ahi fue a Ruben a buscar el medio mundo Ahi esta A ver Justo Quedo todo enredado Acá Cheste toque algo y A ver Mario Estaba grabando hasta recien No no pero ponelo a vuelta Ponelo Algo toque un boton y se salio Pero hasta recien estaba grabando Asi que Ahi creo que lo puse Ahi lo puse Ahi esta Ahi esta Ahi esta el sabalito Ahora si Ahi Bueno lo tenis vos Vamos a ver si lo puedo sacar Bueno acá estamos tratando de De sacar ahi 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 esta Sabalito Justo que estabamos diciendo que no estaban picando los sabalos Ahi Ahi esta Salió sabalito que no estaba picando con masa Exacto Pero como dice Ruben hay buenos aires pesca siempre pesca Obvio Jejeje Questa 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 Bueno ahi va la devolucion Esto dejó de Ah Ahí va Jije Entre cosas hacemos A ver Si A ver Si Ahora porque dio 500 vueltas dicho acá Bueno Ahora Lo van a devolver Jajaja Yo mientras voy a ponerle masa de vuelta a la caña Que La dejé acá arriba mientras para ir a grabar Vamos a poner de vuelta masa de esta Vamos a volver a tirar Si podemos sacar algo más Antes que cierre el parque Que cierra ahora a las 6 Bueno amigos No olviden suscribirse Así nos dan una mano Hasta acá llegó el video Acá estamos con Mariano Con Ruben Estamos desarmando todo Antes de que nos echen Jajaja Ya pasaron avisando que va a cerrar el parque Ahora a las 6 ya cierra Debe ser 6 menos cuarto Así que Ya estamos guardando todo Y nos vamos Estuvo medio medio flojo hoy Hubo lindas capturas Por suerte Pero no como suele haber siempre acá Así que bueno Espero que les guste el video No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo